Bueno, voy a agarrar este, me agarró esto. Se nota que estoy en el campo, ¿no? Todo rústico. Estoy en la ciudad. Y a mí me sacas muchísimo de la ciudad y me pongo mal. Veo todo negro, como en Cancún, estuve ahí y veía todo negro ya al primer día que entré. Soy una persona así. Soy muy hermética, me gusta estar en mi casa. Me gusta que me jodan. Cuando hay errores en trámites, lo peor, porque tengo que... Como decía mi viejo algunas veces, ¿este qué le pasa? ¿Es boludo o le falta guita? Y yo le decía, estás mal, estás equivocado. Es boludo o es boluda y le falta guita. Pero sobre todo siempre éramos machistas nosotros, los dos. Es boludo y le falta guita a las dos cosas. Y mi papá me decía, muy bien, hija. Así que bueno. Yo con mi marido me llevo muy bien, a pesar de todo. A pesar de todo, pero yo ya tengo una personalidad muy jodida. Muy jodida, muy... Esto no lo pienso editar. Me han tomado mucho tiempo. Ah, esto es de mala producción. Y voy a hacer otro descargo en las toallitas nosotras. Normales. Me vinieron todas mal. Anormales me vinieron. Todo, la verdad, todo últimamente me está viniendo anormal. Este, que no sé qué carajo dice de Abon, no, y yo estoy a hacer. Parece que le cambian los colores. No es este color el que pedí. Si él nunca cambió, pero ¿qué es esto? ¿Qué le voy a hacer? Abon también tiene errores. Por lo menos Abon es caro, pero no tiene errores. Por acá les muestro, para la semidiosia, mi colorita, que yo pensé que era de dos centímetros y medio, y es de medio milímetro, por su menos. Sí. Ahí. Y después, no me fueron mis pastillas. La cagada es que si yo abro esto y ya tengo la uña media rota, pero va a ser pelota la uña. Y a mí me gustan las uñas naturales, porque son suaves. Obviamente, miren, el 7 en 1 hace que respiren. 7 en 1. Igual la Modil tiene 10 en 1, ya se zarpo. Nunca había visto un producto en 10 en 1, pero bueno. Que era el de... Acá. Perdón. 9 en 1. Está bastante bien, 9 en 1. Ya se zarpa Modil. Y este es un spray capilar con algas patagónicas. Y es 10 en 1. Y es 10 en 1. Y nunca había visto algo igual. Así que es seguro que me lo voy a notar para la próxima. Bueno, voy a... Si ve las notas de salida, no son muy ricas las notas de corazón. Y la persistencia que queda es la que me hace recordar que este sí, ya lo lees. Pero este lo lees y no, 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 no es la verdadera. Me genera... Al principio está como muy... Pasto... Pasto malo, no sé. Pasto recién cortado. Pasto recién cortado. Pero unas notitas. Pero... Me anima un poco con las notas de corazón. En las notas de corazón me anima mucho porque vas a acordar a mi niña, que tuve una niña muy buena. Nací en la época militar, en el 80. Así que, ¿qué más puedo pedir? Y en la guerra, en el 82, cumplía cuando se rendían los cagones militares. ¿Por qué? Porque amenazaban con la bomba atómica en Buenos Aires y en... Mi mamá no tenía para salir a Río... A Río... A Río... Cuarto, creo que estaba a Río Tercero, no sé. Por ahí iban a... En Córdoba iban a... Hacer pelota... Todo. Yo sé que me... Bueno, me estoy yendo del tema, pero... Ya me voy a la mierda. Bueno, besitos. Y no me pongo este, que es de Pupa Milano. ¿Por qué? Porque... Eh... Tengo los ojitos muy sensibles. Y segundo que... Miren, ni siquiera me puse el arqueador de pestañas. Eh... ¿Dónde mierda está? Acá. Eh... No me lo puse. Y... No sé si hay diferencia. Pero la verdad es que me chupa un huevo. No... No me... No... No sé. No es para no gastarlo, porque esto se seca. Si no... Pero bien... Bien guardado. Si no, porque no... Cuando... Primero que no tengo mucha agua micelar, de... Eh... Traje poca. Y... Me emputa a mí estar sacándome el maquillaje. Me... Me reviento. Me gusta maquillarme. A pesar de que no capaz no estoy en... Con muchas ganas. Pero... Me gusta... Me gusta maquillarme siempre. Me encanta. Aunque esté haciendo guisos. Que me quedan re chupetón. Y es re temprano. No sé. Un monase de la mañana. Perdón. Las... Ya marco las siete. Siete y cuarto. Bueno. Espero que... Estén muy bien. Y... Le mando un beso grande. Vejo el maquillaje. make peones. Gracias.